Este año, transpiramos la camiseta. Ayudamos a correr la carrera a otros. Juntos, nos alegramos llegando a la meta. Descubrimos nuevos talentos. Juntos, crecimos en estatura y conocimiento. Por un año, donde todos transpiremos la camiseta. Compartamos con quienes más lo necesitan. Juntos, nos alegremos. Sigamos cantando. Sigamos creciendo. Por un año, donde todos corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puestos, los ojos en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.